Tan pronto Danilo Medina alcanzó la presidencia de la República el 16 de agosto del 2012, Juan Alexis Medina Sánchez vio al alcance la oportunidad de su vida y la aprovechó para lucrarse irregularmente a cuesta de los fondos del Estado Dominicano de acuerdo al Ministerio Público. Dice la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa Petka que Juan Alexis Medina utilizó su condición de hermano del primer mandatario para crear una red de empresas con el único objetivo de participar de las licitaciones estatales. En su estrategia tuvo mucha suerte, supuestamente utilizó testaferros y prestanombres para que fungieran como los titulares o socios de las más de 21 empresas que utilizaron para participar en las licitaciones en las que, casi siempre, salían ganadoras, establecen las autoridades. Las acciones delictivas de sustracción de fondos de la organización criminal afectaron el Sistema de Salud Pública, la Educación, la Seguridad Ciudadana a través de la Policía Nacional, el Sistema de Energía Eléctrica a través de EDESTE y la WERS, la Seguridad Vial, el Orden Socioeconómico, las elecciones nacionales del año 2016 y 2020, a través del financiamiento ilícito de las campañas electorales con los fondos de las empresas reformadas del estado. Precisa la acusación presentada por el Ministerio Público. El estado dominicano se constituyó en querellante y actor civil para obtener una indemnización por 23 mil 903 millones 465 mil 542 pesos por los daños y perjuicios en el caso Antipulpo. Juan Alexis Medina y sus empresas tenían un tentáculo en cada una de las instituciones mencionadas y en otras más establece la acusación. Su nivel de influencia en las organizaciones estatales fue tal que llegó a tener más poder que los titulares, como en el caso de la Oficina de Ingenieros, Supervisores de Obras del Estado o ISOE. Por estas razones, los investigadores de la PEPCA decidieron apodar a Alexis Medina como el pulpo y por vía de consecuencia la operación Antipulpo se ejecutó para cortar o sacar de las instituciones los tentáculos de Alexis y a los miembros de la red. Alexis Medina utilizaba las instalaciones de la Fuerza Aérea como depósito de acuerdo a lo que ha manifestado el Ministerio Público. El Ministerio Público en su expediente acusatorio contra Alexis Medina, principal implicado en la red de corrupción desmantelada a través de la operación Antipulpo, dice que éste utilizaba ciertamente las instalaciones de la Fuerza Aérea Dominicana como depósito. Juan Alexis Medina Sánchez utilizó a la Fuerza Aérea para almacenar los equipos mecánicos del parque de diversión Wonder Island Park, operando en la actualidad en Punta Cana, establece la acusación del órgano persecutor. Según el Ministerio Público, esto constituye una penosa demostración de hasta dónde llegaba el poder del acusado y hasta dónde llegó el tráfico de influencia y el irrespeto hacia la referida institución castrense. De acuerdo con el PECA, la empresa Wonder Island Park estaba conformada por los asociados Antonio Florentino Méndez y Rigoberto Alcántara Batista, supuestamente prestan nombres de Medina Sánchez. La organización en su constitución establece que su objetivo consiste en actividades de parque de diversión, recreación y en general toda actividad de esparcimiento. Los estatutos sociales que dan origen a la sociedad comercial Wonder Island Park fueron suscritos en fecha 27 de mayo del 2019. La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa en República Dominicana dice que su objeto social consiste en actividades de parque, de diversión, recreación y en general a toda actividad de esparcimiento. De igual modo podía llevar a cabo la gestión de empresas comerciales, promociones, publicidad, talleres de capacitación, compra y venta de bienes raíces y dedicarse a todo negocio de lícito comercio o industria. En el caso Antipulpo, los imputados de acuerdo al informe son Juan Alexis Medina Sánchez, Carmen Magalís Medina Sánchez, Francisco Pagán Rodríguez, Lorenzo Wilfredo Hidalgo Muñoz, Rafael Antonio Germosén Andújar, Fernando A. Rosa Rosa, Aquiles Alejandro Cristófer Sánchez, Domingo Antonio Santiago Muñoz, Julián Esteban Suriel Suazo, José Dolores Santana Carmona, Huacal Bernabéz Méndez Pineda, Rafael Leónidas de Óleo, Libitni Arodi Valenzuela Matos, Paola Mercedes Molina Suazo, Carlos Marín Montesteoca, Víctor Matías Encarnación Montero, Francisco Ramón Brea Morel, alias Johnny Rigoberto Alcántara Batista, Carlos José Alarcón Veras, Lewin Ariel Castillo Robles, Lina Ercilia de la Cruz Vargas, Antonio Florentino Méndez, Pacristi Emanuel Ramírez Pacheco, José Miguel Genao Torres y María Isabel de los Milagros Torres Castellanos. El expresidente Danilo Medina fue citado 90 veces en la acusación que el Ministerio Público presentó para sostener sus argumentos en el llamado caso Antipulpo. A esa cifra de escándalo, cuyas menciones son incluso de hecho se suman miles de millones de pesos en despilfarros, así como 27 imputados y 21 empresas involucradas directamente en el entramado. Las aproximadamente 3.500 páginas que forman el voluminoso expediente dejan claro que Alexis Medina, hermano de Danilo, era un pulpo con más de ocho tentáculos y que sus ventosas esperaban capturar presas hasta por Guatemala. Este tema lo ampliaremos en un próximo reportaje. Cada día llegamos a esta plataforma para brindar información rápida, veraz y completa sobre toda la actualidad internacional. Guerras y conflictos, política, deportes, espectáculos y avances en los campos de la salud, la ciencia y la tecnología, emitimos permanentemente desde la emblemática ciudad de Nueva York. Nuestro personal está dondequiera que estés. Amparados en la ética periodística, producimos periodística, periodismo de alto nivel. De ahí que lo que decimos hoy es historia mañana. Con nosotros, usted siempre está informado como debe ser. Ahora te toca a ti compartir con los tuyos nuestras emisiones para que todos estén enterados y nadie le cuente. Al darle completo a la campanita y a like en YouTube, recibirás al instante nuestras informaciones actualizadas, las que encuentras en las diferentes redes sociales y en martilloyclavo.com, como también en tvnctv.com. Juntos podemos crecer, porque juntos haremos un mundo mejor y con informaciones verdaderamente creíbles. Trabajamos con criterio, porque somos profesionales. Esperamos que te suscribas a nuestro canal ahora. Es tu turno y lo sabes, riega la voz. Es que somos una sola familia. Aquí la noticia no se oculta, porque nuestro gran logro es la credibilidad. Y nosotros marcamos la diferencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!